Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Fabi y estamos en un tutorial más haciendo esta pieza que espero les guste. Está muy muy bonita, a mí me encanta, espero sea de su agrado y se les haga súper fácil, está súper facilita, no sé, no saben, no se van a tardar pero nadita en hacerla. Y pues bueno, como ustedes verán, es moldeable, no crean que es recta, sí da la forma circular de nuestro cuellito y está muy facilita, solo necesitamos dos colores, los que ustedes prefieran, la combinación que a ustedes más les agrade. Y vamos a comenzar, no sin antes, ya saben, ir a la presumidera, muchísimas gracias a Clara Inés Botero, querida amiga, no sabes cuánto te aprecio, te envío un fuertísimo abrazo, muchísimas gracias por enviarnos, por compartirnos una pieza más que elaboras, muchísimas gracias, no sabes cuánto te aprecio, te envío un fuerte abrazo. También para Hilda Vega que nos envía estas piezas, híjole, están preciosísimas estas piezas, muchísimas gracias, en verdad no tengo más que agradecimiento con ustedes. También para Lady Joana que nos envía esta pieza que le hizo unas modificaciones en las florecitas, está precioso, ya tienen otra opción para que también pues realicen o terminen esta pieza. Muchísimas gracias a las tres por compartirnos sus bellos y hermosos y preciosos trabajos, no saben cómo me encanta recibir sus imágenes, me motiva mucho, muchísimas gracias. Igual que ellas, si ustedes quieren compartirnos sus imágenes, yo las recibo en Facebook, Kukama Artesanal, ahí con muchísimo gusto. Me pueden escribir, me pueden dejar archivos, lo que ustedes quieran, si igual quieren que les colabore con alguna pieza, con muchísimo gusto, si la sé hacer o si dentro de mis posibilidades está realizarla con mucho gusto, yo pues les colaboro. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta pieza, como ya me adelanté, solo necesitamos dos colores, los colores que ustedes más prefieran. El brochecito, si no lo saben hacer, también en los videos, en mis videos lo tengo completo, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan a ese video por si no lo saben hacer. Y el hilo que yo utilizo es hilo poliéster de alta resistencia, que es este, muchos me preguntaban cuál era. Es poliéster de alta resistencia o el hilo omega, este hilo omega del número 30, ¿sale? Entonces, este, pues bueno, ustedes como más quieran, como más se acomoden. Entonces, vamos a empezar ahora sí con esta pieza y espero que les guste. Comenzamos. Ocuparemos Shakira del número 11 en negra y roja. Como ya les dije, el hilo que yo utilizo es poliéster de alta resistencia o también pueden ocupar omega del número 30. Vamos a comenzar con nuestro brochecito y del brochecito a donde va a iniciar mi tejido yo coloqué 6 chaquiras negras. Enseguida vamos a colocar 3 rojas, 10 negras, 5 rojas y 3 negras. Así nos quedaría nuestra primera línea. Vamos de regreso. Metemos. Regresamos, perdón, regresamos las 3 últimas negras y las 5 rojas. Y en la negra que está enseguida de la línea de las rojas, metemos de regreso. Es decir, nos vamos a saltar las 8 últimas. Metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la sexta. Metemos. Metemos 3 negras. Perdón, 5 rojas. Perdón, son 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta, que es esta última roja, metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 rojas. 1 negra. Y 2 rojas. De donde salimos nos saltamos 1, 2, 3. Y en la cuarta. Metemos. 1, 2, 3, 4, 5. Metemos 5 rojas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la sexta, metemos. Metemos 5 negras. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 16 negras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 16. Metemos hasta el fondo. Y vamos de regreso. Nos vamos a saltar. Vamos a dejar las 8 últimas. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Y en la novena, metemos de regreso. Metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la sexta. Metemos. Volvemos a meter 5 negras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta, metemos. Siguen 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Y metemos. Metemos 2 rojas. Y 3 negras. 1, 2, 3, 4. Y en la sexta. 1, 2, 3, 5. Vamos de regreso. Metemos 2 rojas. Y 3 negras. Y en la sexta. Nos saltamos. Nos saltamos. De donde salimos. 1, 2, 3. Y en la cuarta. Metemos. Metemos 3 negras. Y 2 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la sexta. Metemos. Metemos 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 negras. 5 negras. Saltamos 5 de abajo. Y metemos. Y metemos. De nuevo metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y en medio. De la quinta. Y la sexta. Metemos nuestro hilo. En medio. Metemos. Metemos. Y vamos de regreso. Por las 2. Las 3. Perdón. Las 3 últimas negras. Así. Metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y metemos. Y metemos. 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 De nuevo 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. 2 rojas. Metemos. Metemos 2 rojas. Y 3 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y metemos. Metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la cuarta. Metemos. Y en la cuarta. Y en la cuarta. Metemos. Metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y metemos. Metemos. Y en la cuarta. Metemos. Metemos. 3 negras. Y 2 rojas. Y 2 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Y metemos. Metemos. 6 de abajo. Y 3 rojas. Y 3 negras. Nos saltamos 5 de abajo y metemos 5 negras, nos saltamos 5 de abajo y metemos 3 rojas. Perdón, 5 rojas, nos saltamos 5 de abajo y metemos, vamos de regreso, metemos 2 rojas, 1 negra y 2 rojas. Ya estamos en este punto, 2 rojas, 1 negra y 2 rojas, nos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 rojas, nos saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 negras, nos saltamos las 5 de abajo, estamos aquí en este punto, nos saltamos las 5 y metemos. Toca meter esta línea más larga, metemos 16 negras. Las llevamos hasta el fondo. Regresamos, dejamos 8, 2, 4, 6, 8 y en la novena vamos de regreso. Metemos 5 negras, nos saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos, metemos de nuevo 5 negras, nos saltamos 4 de abajo, 1, 2, 3, 4 y en la quinta metemos. Metemos, metemos 5 rojas, nos saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos, metemos 2 rojas y 3 negras, nos saltamos 5 de abajo, estamos aquí en este punto, metemos. Vamos de regreso, metemos 2 rojas y 3 negras, nos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos, metemos 3 negras y 2 rojas, nos saltamos 5 de abajo. Metemos, metemos 5 rojas, nos saltamos 5 de abajo, metemos. Siguen 5 rojas, siguen 5 rojas, siguen 5 negras, saltamos 5 de abajo, metemos 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo y en medio de la quinta y la sexta pasamos nuestro hilo y regresamos por las 3 últimas negras. Metemos, metemos 5 negras, nos saltamos 5 de abajo. Metemos, metemos 5 rojas, metemos 5 rojas. Saltamos 5 de abajo, saltamos 5 de abajo. Metemos, metemos 2 rojas y 3 negras. Metemos 2 rojas y 3 negras, saltamos 5 de abajo. Metemos, metemos 5 de abajo. Metemos, siguen 5 negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos, vamos de regreso. Metemos, tocaría meter 5 rojas. 5 rojas. 5 rojas. Nos saltamos, 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos, metemos 5 negras. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de abajo. y metemos. Metemos 5 de abajo. Metemos 5 rojas. 1, 2, 3. Saltamos 5 de abajo. Y en medio de la quinta y la sexta, metemos nuestro hilo y vamos de regreso por las 3 últimas rojas. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Metemos 2 rojas. Metemos 2 rojas. Y una, perdón, y 3 negras. 2 rojas y 3 negras. 2 rojas y 3 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Y en la sexta, metemos. Siguen 5 negras. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. Siguen 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. Ahora sí, estamos aquí en este punto. Metemos 5 rojas. Nos saltamos 1, 2, 3. Y en la cuarta, metemos. Metemos. Toca meter. Estamos aquí. Toca meter 2 rojas. Perdón, 5 rojas. Aquí esta parte de acá, 5 rojas. Nos saltamos 5 de abajo. Metemos. 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 Metemos 5 negras. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de abajo. Y metemos. Sale, estamos aquí. De todas maneras. De todas maneras, les voy a dejar una marquita en el video para que ustedes sepan que de aquí los estoy dejando. Ya a partir de aquí, toca meter las 16 negras. Vamos de regreso. Y es seguir. Miren, vámonos guiando por la secuencia de los colores en diagonal. Y en la parte de arriba, les va a tocar solamente en pares. Sale, vamos estirando porque como que se aprietan, vamos estirando conforme se vaya tejiendo. Y, pues bueno, ya aquí yo tengo el mío. Así es como tiene que quedarles. Entonces, si ustedes empiezan a ver que se va recto, o sea, también queda así recto, pero también al momento de que ustedes lo estiran de aquí abajo, va dando la forma circular. Y mucho más, cuando se lo ponen, queda de forma circular. Entonces, no hay problema, ¿sale? Entonces, espero que les haya gustado mucho. A mí esta pieza me encanta. Cuídense mucho, por favor. Sean muy, muy felices. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que me estén viendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.